Hola, buenas tardes a todas, ¿cómo están? Bienvenidas a este chat que vamos a tener, donde vamos a estar pasando información. Estoy súper emocionada, ya con algunas de ustedes hemos hablado, nos hemos visto, pues estuvieron en mis programas. Mi nombre es Máfe Pérez y pues hoy estoy aquí para contarles un poquito de lo que van a ver en estos días. Vamos a estar pasando toda la información de lo que va a ser este reto, esta maratón de 10 días. No quiere decir que van a correr una maratón, no quiere decir que van a hacer ejercicio por 10 días fuerte ni nada por el estilo, pero sí es un 10 días donde te vas a comprometer contigo misma, donde te vas a dedicar a ti. Mira, dedicamos a nuestra familia, dedicamos a nuestros hijos, dedicamos al trabajo y se nos olvida a nosotras y a veces entramos como en ese momento en que queremos bajar de peso, en que queremos sentirnos bien, en que queremos estar bien. Así que yo te invito a que estés pendiente del chat, a que estés escuchando todo lo que te voy a contar ahí. Mira, yo soy mamá de dos hijos y la verdad también estuve en algún momento en sobrepeso o no me sentía bien con mi peso o estaba en un momento en que quiero bajar algunas libras y pues por eso hoy creé este programa de 10 días que es espectacular, te va a encantar porque es 10 días donde vas a tener mucha información. Imagínate, vas a estar muy pendiente de tu peso y vas a estar al lado de una coach que te va a estar dirigiendo cada cosa con unos planes nutricionales espectaculares. Vas a reservir también un programa donde te va a ayudar muchísimo con los resultados. Así que, bueno, aquí te voy a estar pasando toda la información. Está pendiente de este chat porque vamos a seguir invitando más personas y mañana vuelvo y te comento un poquito más acerca de lo que vamos a hacer y a partir del lunes nos empezamos a preparar para estar listas porque el reto empieza. Este maratón de 10 días arranca el 28 de febrero, así que tú no puedes dejar de estar ahí. Tienes que ponerte las pilas, tienes que estar dispuesta a seguir todas las instrucciones. Chao, te estaré conformando todo.